Tenemos invitada en piso, como cada miércoles, a alguien de ANSES. En esta oportunidad, Karina Gutiérrez nos visita para hablar de asignaciones. ¿Cómo le va, Karina? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchos mensajes preguntando acerca de las asignaciones, saber un poquito más cuáles son las asignaciones que siguen, que continúan. Algunas que se dieron de baja, si es real que... Algunas con las que ya no podemos contar y hay otras nuevas. Hablamos un poquito en general. En realidad, continuamos con las mismas prestaciones que teníamos ya hace unos años. Lo último que se había incorporado fueron las asignaciones universales, progresar. Sigue todo vigente. Todo está vigente, con los mismos requisitos del año pasado. Todo vigente. Bien, ¿cuáles son las asignaciones más consultadas? En este último tiempo, hemos tenido una alta cantidad de inscripciones en el plan progresar, que tiene que ver con la última asignación que se incorporó y es la que se le paga a los chicos entre 18 y 25 años cumplidos. Es un pago mensual también, que se acredita en algunos casos en forma manual, con certificado de regularidad, que es de todos los que asisten a secundarios. Y después, terciarios y universitarios. Es por plataforma. Directamente los datos migran desde cada institución a la plataforma de ANSES. Bien, ¿cuáles son los requisitos? ¿Tienen que estar en el secundario o estudiando en la universidad también? Pueden estar estudiando en secundario. El requisito es la edad y que la institución donde cursan los estudios sea de enseñanza oficial. Bien, perfecto. Que sea público. Bien, ese es el progresar. ¿Cuánta gente? ¿Tienen números, estadísticas así a nivel provincial? La verdad es que en este último tiempo no, pero en General Roca se han incorporado algunos planes que tienen que ver con KB y con el IUPA, que en principio no estaban incorporados. Entonces podemos pensar que hay una gran cobertura, al menos en General Roca y en la provincia, en lo que tiene que ver con progresar. Bien, bueno, el progresar, hay un joven del otro lado, 18, 19, 20 años, quiere saber específicamente si cumple con todos los requisitos y quiere inscribirse. ¿Lo puede hacer a través de la página o tiene que acercarse a la oficina? En realidad los requisitos están todos en la página. La inscripción propiamente sí se realiza con un turno que se puede sacar también a través de la página. En la página se puede bajar el formulario, que es el formulario 2.86, que dice claramente que es para inscripción de progresar, y en la misma página se puede solicitar el turno. Solo dirigirse a la oficina que tenemos en Roca para acreditar esa inscripción, es decir, para que sea cargada en el sistema. Es importante que cuando se acercan ya con el turno, también se lleve el acta de nacimiento y el documento de identidad por si hay algún dato en la base de datos de ANSES que necesite acreditación. Bien, bueno, eso por un lado, progresar. ¿Asignación universal por hijo, por ejemplo? Asignación universal por hijo sigue con las mismas características desde que comenzó. La cobran desde el nacimiento hasta los 18 años cumplidos y las acreditaciones tienen que ver con salud y educación. Es una contraprestación a cambio de salud y educación. Durante el embarazo también está como asignación universal el pago del prenatal. Bien, todas las inscripciones, la misma modalidad. De la misma manera, todos los requisitos y todos los formularios se encuentran en la página de ANSES, www.ances.gov.ar, y de la misma manera se puede solicitar el turno. Muy bien, todo a través de la página, digo, para que no se hagan esas largas colas que se hacen en la oficina de General Roca en distintas localidades. Si vos me permitís, yo aclaro, por ahí algo que nos sirve a todos y que tiene que ver con que ANSES está tratando de... Descomprimir. Exacto, de acortar esto de las largas colas y de las largas esperas. Estamos poniendo ahora en práctica un nuevo sistema de funcionamiento en la oficina y que tiene que ver con un nuevo sistema de turnos. El sistema solo permite ingresar los turnos 15 minutos antes del horario, por lo que por ahí está bueno aclarar y recomendarle a la gente que tiene turno que no se presente una hora antes, o esas colas que se armaban desde las 5 de la mañana a la puerta de la oficina, porque no tendría sentido. Hoy hay maquinitas que se llaman terminales de autoconsulta que permiten derivar, autoderivarse cuando uno tiene turno. Es decir, con solo estar 15 minutos antes del horario es suficiente, no hay largas esperas y de esa manera no hay colas. Es una costumbre igual que tenemos, ¿no? Algunos de llegar temprano. Dirán antes, no ganaríamos nada. No tiene ningún sentido. ¿Hay otras asignaciones que quizás no sean tan conocidas como la asignación universal por hijo y que la gente pueda llegar a acceder? Hoy se está articulando con la USEP, que es la oficina de empleos, que en Roca funciona arriba de la biblioteca, y se están poniendo en marcha dos asignaciones más, que en realidad no son asignaciones, son planes que tienen que ver, que están relacionados con asignaciones, que serían para todos los chicos que cobran Progresar, y se habla de otra asignación que tiene que ver con las personas que se podrían insertar en el mercado laboral y que están cobrando universal, asignación universal propiamente. Están articuladas con la USEP, con esta oficina de empleos que está arriba de la biblioteca, y las personas que cobran Progresar y que estén interesadas en información sobre este nuevo programa, se pueden dirigir a esa oficina. Para la gente que desconoce, ¿cuántos cobra un joven que recibe la asignación Progresar, por ejemplo? El Progresar son 1.240 pesos, pero que en principio se paga un 80% y que queda sujeto a ese otro 20% a la acreditación de la regularidad del estudio. Bien, perfecto. Bueno, lo hablamos y hacemos mención de esto, porque, por ejemplo, acá en General Roca, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, hace un mes que los chicos están sin clases. Es realmente preocupante la situación para aquellos papás que tratan de ayudar a los chicos con un alquiler o tener que viajar. Bueno, mucha gente que está en situaciones realmente muy complicadas y esta es una de las opciones, entonces, del plan Progresar, para todos aquellos que estén estudiando que necesiten realmente una manito. Y, bueno, esta es la manera de cumplir y poder recibir este plan, devolviendo, por supuesto, todos los requisitos, estudiando y dándole continuidad. Bien. Bien, me encanta, Karina. ¿Algo más quedó? Por ahí aclarar también que a todas las personas que están percibiendo la asignación familiar, también se hace el pago anual de la ayuda escolar. Bien. Que en los casos de las personas que trabajan en relación de dependencia, se va a acreditar con la regularidad también de ese hijo que esté asistiendo al colegio a través del formulario de ayuda escolar, que es el 2.68. Ese formulario sí, a partir de este año, ya se puede cargar por página web. Bien. Y la ayuda escolar para los chicos que estén cobrando asignación universal solo con la presentación de este formulario de salud y educación ya queda acreditado. Bien. Perfecto. Karina Gutiérrez, muchísimas gracias por la visita.